La Agencia Nacional de Tierras estará nuevamente en Córdoba antes de que finalice el año 2020 para entregar contratos de uso a campesinos en el sur del departamento. Específicamente en Tierra Alta, se entregarán en diciembre 300 contratos de uso para que muchas familias campesinas de esta subregión puedan aprovechar los terrenos y ponerlos a producir. La agencia visitó el departamento en días anteriores, junto con el ministro de Agricultura Rodolfo C. Navarro, para entregar 152 títulos de propiedad a familias en los municipios de Moñitos, Puerto Escondido, Lorica, Los Córdobas, Canalete, Cereté, Montería, Pueblo Nuevo, Tierra Alta y Valencia. Estos predios representan 144 hectáreas que se suman a las más de 1.179 entregadas en todo el departamento.